¿Qué hay amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Testers y estamos aquí con una súper belleza, ¿verdad mi querido Inge? Una súper belleza y con una súper leyenda. Tenemos aquí un Mustang 2005, el primer año en el que salió la quinta generación del Mustang y bueno, ya sabemos que es el modelo que salvó a Ford de la quiebra. Sí. Dirigido el desarrollo por el legendario Lee Ayacocca. Ajá, sí. Y este es el modelo que inició la tendencia retro y como la tenemos ahora, ¿no? En la competencia con el Camaro, el regreso del Challenger. Este fue el modelo que detonó esa tendencia y esa competencia entre las tres grandes de Detroit otra vez, ¿no? Exactamente y qué bonito se veía, ¿no? En ese, en ese, lo decíamos que esas líneas modernas como con retro en ese momento llegaron en el 2005 y realmente sí marcaron como que otro, una pauta. Sí, era algo que no se esperaba de tener el diseño de la cuarta generación que era, tenía ciertos detalles pero ya este, este sí es un verdadero tributo al modelo original, ¿no? Exactamente. Este, en tamaño se ve súper musculoso. Digo, a diferencia del primero, ¿no? Que no se veía tanto, pero... Ajá, pero bueno, en esos momentos sí era algo muy musculoso y ahorita ya los vemos un poquito más excedidos de dimensiones, pero realmente precioso. Ahora, lo que me gusta es que, este, sí adaptaron bien la carrocería del fastback, ¿no? Porque ya ves que se veía el hard top o el notchback, que se veía un poco menos deportivo que el fastback, ¿no? Y supieron como que adaptarlo... Hacer las líneas. Hacer las líneas acorde al fastback para que se viera más deportivo, ¿no? Y pues bueno, aquí atrás también podemos ver muchas cosas que tienen la similitud, ¿verdad? Sí, la primera, pues los, los faros en tres barras verticales. Sí. Este, de una forma igual evocando al modelo original, de hecho me parece muy, se me hacen muy parecidas al modelo como 67, ¿no? Ajá. Más grandes. Igual en la línea. Y no podía faltar el emblema de, en la versión GT obviamente de, 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 de GT, vamos a decirlo. De Ford GT realmente, ajá, vale. Bueno, este ya es únicamente como que un, un emblema, ¿no? Ajá. Un embellecedor, pero en los primeros pues era la tapa del tanque de gasolina, ¿no? Sí. Eso fíjate que hubiera estado muy bien que lo... Que el que también se adaptara, ¿no? Que se adaptara en vez de ponerla aquí al lado, que hubieran dejado la tapa de, de gasolina ahí, ¿no? Hubiera estado cool. Pero bueno, por motivos de seguridad, por motivos de lo que sea, ya no. Sí, sí, claro. No sé, no se puede, ¿no? Está muy arriesgoso tener ahí. Ajá. Y pues bueno, aquí la, el alerón que también luce muy bien, ¿no? Luce muy bien. Eh, no es ni, ni tan discreto, pero tampoco tan extravagante, ¿no? Ándale, exacto. Y como decíamos, las líneas del fastback, ¿no? Que se ven preciosas desde este ángulo del carro. Yo creo que esta es la parte que a mí me gusta de este modelo. Muy sexy, ¿no? Muy sexy. Ajá, unas líneas muy, muy bonitas. Bueno, ahora sí, acompáñanos a ver los interiores. Están muy bonitos el volante. Se siente, se siente mucho como de un Mustang clásico. Ajá. De un Mustang de los sesentas. No, pues todo. Dura, el volante grande. Ajá. Muy de ese estilo, muy, como, o sea, ve los, el velocímetro, el tacómetro. La tapa del tablero, así, en dos secciones. Entonces, esto, esto no tiene, no tiene nombre, ¿no? Las molduras estas en imitación aluminio. Ajá. Que se ven muy, muy ad hoc a la década de los sesentas. Esto de aquí de la consola central ya se ve con un toque más moderno, pero aún así la palanca igual evoca mucho al modelo original. Estos terminados también en cromo. También. Se ven espectacular, ¿no? O sea, te hacen que el habitáculo esté como que si te sientes muy deportivo, o además de que las tonalidades rojas de la piel de los asientos y de las puertas. Sí, como dices, se ve muy deportivo y a la vez te sientes en un clásico. Anda. En un clásico. Una transmisión de cuatro velocidades con overdrive. El motor ya tampoco lo alcanzamos a ver, pero es un 4.6 con 300 caballos de fuerza. Muy bueno. ¡Ay, no mames! Bueno, de entrada la dirección se siente muy a un... El manejo es como de un verdadero músculo americano, con todo y que tenemos ya muchas asistencias en este modelo. El volante se siente duro, se siente muy a la época de los años 60. Igual el peso del auto. Y lo que no tiene comparación es la respuesta del acelerador, ¿no? Que desde que pones el dedo pulgar en la punta, se deja ir con todo. ¡Ay, ve qué bonito! Pero sí, en el freno sí sientes el peso del carro, como debe de ser en un Mustang. Sí, la verdad. Se siente seguro, se siente hasta cierto punto estable, pero sí debes de guardar tu distancia para el frenado, porque sí te lleva el peso del motor adelante y todo el carro. La visibilidad es increíble, algo que también me admira. Bueno, yo tuve un Mustang 82 y con todo y que la carrocería es totalmente diferente, la visibilidad es muy, muy buena. Ahora vamos a ver si podemos darle aquí. ¡Ay, no! No, es una belleza, ¿no? No, la verdad es un sueño este coche, ¿eh? De interior, la sensación de manejo. Tener todo este power al alcance... ¡No mames! Se siente cabroncísimo, güey. La verdad, súper recomendado. Para el precio tienes una verdadera joya. Y no dudo que este modelo se vaya a volver clásico, ¿eh? La verdad, al pasar de los años. Pues eso va a ser un clásico moderno esta madre. Mucho mejor que las chingaderas del Mustang Mach-E que están haciendo. Ah, si no, nada que ver. Este sí se siente americano, se siente poderoso. Grande. Tiene todo el nombre Mustang en su manejo. Su manejo lo describe y muy, muy bien. No he manejado aún, por ejemplo, un 2015, ¿no? Pero... Pero este, la verdad, sí, mejora mucho con respecto a la cuarta generación. Este, porque en la cuarta generación todavía sientes... Con todo y que este es automático, sientes el poder, ¿no? Sientes la potencia. Y en el... ¿Y en el cómo se llama? En el de cuarta generación, no. Si nos sientes, este... Sonso. Sonso, ¿no? Como viejo, como un marquís. El automático. Y en este, la velocidad de los cambios es muy agresiva. Este... Todo es agresivo, como debe de ser, ¿no? No, y aparte el torque, desde que pisas el acelerador, ¿cómo me avienta? A mí me avienta para atrás. Sí. No, es que pisas el acelerador. Ahorita te lo llevas si quieres, ¿no? Sí. A ver, dale para adelante y ya lo sientes. Como te hubieras dado para allá, güey. Ahí te la barra ahí. Puta. Bueno, ya. Es que quién sabe si nos podemos regresar más allá, ¿no? Bueno, eso sí. No mames, güey. Y el sonido es, este... Mi conclusión es que cómprenlo ahorita mismo. Vean qué bonitos interiores, el manejo tan... La conexión del hombre y la máquina, que no cualquier carro te lo da. Mezclado con la tecnología más o menos contemporánea. Es una verdadera obra de arte. Una belleza de auto. Entonces, por mí, súper, súper recomendado. Es una de las máquinas más confiables. La transmisión también oído que padezcan mucho. Entonces, a mí, la verdad, me fascina. Es una de las máquinas más oídos que padezcan mucho. ¡Esta es la primera! Sí, sí, sí. Es una de las máquinas más oídos que padezcan mucho. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí.